Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Señor te damos gracias, por la vida que me has dado, también por mi familia, hoy venimos ante ti He venido a pedirte, como siempre acostumbro, he venido a darte gloria, eres tu mi majestad Solo quiero que tu sepas, que eres tu mi gran amigo, y desde que te he conocido, muy feliz he sido yo Eres tu mi gran amor, que yo siempre he soñado, eres tu mi gran señor, vivo de ti enamorado Te damos gracias, por todo lo vivido, te damos gracias, por haberme amado así Te damos gracias, por todo lo vivido, te damos gracias, por haber llegado a ti Con sentimiento, los de Cristo Señor te damos gracias, por la vida que me has dado, también por mi familia, hoy venimos ante ti He venido a pedirte, como siempre acostumbro, he venido a darte gloria, eres tu mi majestad Solo quiero que tu sepas, que eres tu mi gran amigo, y desde que te he conocido, muy feliz he sido yo Eres tu mi gran amor, que yo siempre he soñado, eres tu mi gran señor, vivo de ti enamorado Te damos gracias, por haberme amado así Te damos gracias, por todo lo vivido, te damos gracias, por haber llegado a ti Música 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 Dios está aquí, pide lo que quieras, Dios está aquí, cuenta tu problema, es tu salvador, tu única esperanza no te dejará, porque a ti te amará Música 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 Dios está aquí Pide lo que quieras Dios está aquí Cuenta tu problema Es tu salvador Tu única esperanza no te dejará Porque a ti te amará No queda la fe, vamos arriba Jesucristo está conmigo y las manos para arriba Camina con él a las 24 horas del día Todos los guerreros formados en la fila Camina para el frente con tu espada La vida poderosa, la palabra viva Arriba, hasta arriba Jesucristo, Jesucristo es benicida Porque Dios está aquí Él nunca te dejará Porque Dios está aquí Él te resplandecerá Porque Dios está aquí Él nunca te dejará Porque Dios está aquí En tu vida Él te guiará La esperanza llegó No te olvides de Jesucristo La esperanza viva de mi corazón Y de tu corazón Levanta las manos hoy Jesucristo está vivo Y es tu salvador Los de Cristo Y gózate con los de Cristo Venimos a entrarte a la madre A bendecirte porque eres muy bueno Tú eres grande y sublime No hay nadie como tú Eres la vida Eres mi todo Mi Señor Un día tú moriste en la cruz Por mis pecados Pagaste tú mi culpa De la muerte me has liberado Ahora solo digo Eres tú mi salvador Mi gran Señor Venimos a adorarte a bendecirte Tú eres el amor que me ha salvado Eres maravilloso y sublime Con tu sangre limpias de mi pecado No sé cómo pagarte el amor que me has brindado Yo solo quiero estar por siempre, siempre a tu lado Mil gracias por la vida y por limpiar todo el pecado Quiero estar contigo y siempre enamorado Y un saludo para mi hermano Miguel Barbosa De Geo Estudios Y gózate Venimos a adorarte a la madre A bendecirte porque eres muy bueno Eres grande y sublime No hay nadie como tú Tú eres la vida y eres mi todo, mi Señor Un día tú moriste en la cruz por mis pecados Pagaste tú mi culpa De la muerte me has liberado Ahora solo digo Que eres tú mi salvador Mi gran Señor Venimos a adorarte a bendecirte Tú eres el amor que me ha salvado Eres maravilloso y sublime Con tu sangre limpias de mi pecado No sé cómo pagarte el amor que me has brindado Yo solo quiero estar por siempre, siempre a tu lado Mil gracias por la vida y por limpiar todo el pecado Quiero estar contigo y siempre enamorado ¡Chifo! 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 Y andale con sentimiento Yo bajaba sin Jesús en camino de maldad Y en esa soledad Pero un día al caminar sin esperanza y sin amor Fue Jesús quien me encontró Y me dijo hijo mío ya no temas por favor Que contigo siempre estoy Y me dijo hijo mío ya no temas por favor Que contigo siempre estoy Y esto para ti hermano Pablo Guapisco Desde Santa Cruz a Capa para el mundo ¡Alá vale! Yo bajaba sin Jesús en camino de maldad Y en esa soledad Pero un día al caminar sin esperanza y sin amor Fue Jesús quien me encontró Y me dijo hijo mío ya no temas por favor Que contigo siempre estoy Y me dijo hijo mío ya no temas por favor Que contigo siempre estoy ¡Nos de Cristo! ¡Gracias! 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 Nadie sabe lo que pasa en mi corazón Nadie sabe lo que pasa dentro de mí Todo el mundo me critica sin saber La razón del por qué actúo así Una mañana voy a mamá y a papá a discutir Los problemas se cayeron sobre de mí Con el paso de los años decidí Salir de casa y alejarme de ahí He pasado tantas cosas Sin apoyo y sin amor He llegado a las drogas Y a la desesperación Ahora vengo ante ti Quiero pedirte Señor Sana mis heridas y mi corazón Ahora vengo ante ti Quiero pedirte perdón Arrepentido ahora estoy Necesito de tu amor y tu perdón Una mañana voy a papaya Mamá a mamá a discutir Los problemas se cayeron sobre de mí Con el paso de los años decidí Salir de casa y alejarme de ahí He pasado tantas cosas Sin apoyo y sin amor He llegado a las drogas He llegado a las drogas Y a la desesperación Ahora vengo ante ti Quiero pedirte Señor Sana mis heridas y mi corazón Ahora vengo ante ti Quiero pedirte perdón Arrepentido ahora estoy Necesito de tu amor Ahora vengo ante ti Quiero pedirte perdón Arrepentido ahora estoy Necesito de tu amor Necesito de tu amor Ahora vengo ante ti Quiero pedirte Señor Sana mis heridas Estudio de su amor Del guante Lo debemos Estudio de tu amor Al Se Mr. se Le Lo E uste El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete Jesucristo, Él quiere salvar tu alma. Y tendrás parte de la resurrección, Él quiere tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Con sentimiento, los de Cristo. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete Jesucristo, Él quiere salvar tu alma. Y tendrás parte de la resurrección, Él quiere tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Música 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 Tu amor es muy grande. Música 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 Entregaste a tu hijo bendito, para podernos salvar. Padre, tú estás en mi vida, porque me amas en verdad. Música Y por eso, yo vengo a adorarte, y decirte que eres sin igual. Música Tú, el gran amor, Padre del Salvador, tú, autor de la creación, recibe adoración. Música 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 Música